¿Qué es el presidente de la República? Lo cual era mentira y que éste le había comentado que todos los sectores de ese partido se habían unificado para postular a fulanito de tal como candidato a la presidencia de la República. Ya con esta noticia, o ya sabedor de esta noticia, bueno pues Fidel Velázquez se reunía con los reporteros y decía que el sector obrero de la CTM había decidido apoyar a fulanito de tal y bla bla bla. Pero los tiempos cambian, Fidel Velázquez pues ya se murió, la CTM no es ni con mucho lo que fue en la etapa de Fidel y ahora el encargado de medio destapar al próximo o al casi seguro candidato del PRI a la presidencia de la República fue el secretario de Relaciones Exteriores Luis Videgaray. En una reunión que tuvieron Luis Videgaray y José Antonio Mid con el cuerpo diplomático acreditado en nuestro país, el primero habló del segundo maravillas. Créame usted, qué forma de presentar la de Luis Videgaray a su amigo José Antonio Mid, amigo de muchísimos años, amigo de la universidad incluso. ¿Y por qué decimos que esto ya es un predestape? Bueno, porque Luis Videgaray es, aparte de gran amigo de Enrique Peña Nieto, es su principal consejero. Pero se dice, se comenta en los círculos del poder que Enrique Peña Nieto no toma una decisión importante sin antes consultarla con su amigo y consejero Luis Videgaray. Es evidente que entre ambos hablaron de hacer una presentación como la que hizo este miércoles el señor Videgaray de José Antonio Mid y que bueno, ya prácticamente todo está planchado. Vamos a ver si esto es cierto en cuestión de dos semanas o menos. De eso le hablo en mi columna de este día que le invito a leer en este espacio. Yo soy Bernardo Gutiérrez y no lo olvide, mi columna se llama Desde el café. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!